hola vamos a ver en este vídeo cómo se leen las tablaturas vais a saber qué es la tablatura en sí y para qué sirve y sobre todo la utilidad que supone saber leerla para poder tocar la guitarra os voy a explicar las partes de la guitarra cómo cómo funciona la guitarra cómo funcionan las tablaturas y sobre todo como leyendo una tablatura al final eres capaz de tocar la guitarra así que no te pierdas ni un solo detalle vamos allá bueno pues esto que veis aquí es una guitarra supongo que ya la conocéis y que si estáis viendo esto seguramente tendréis alguna en casa os voy a explicar las partes más importantes que tiene la guitarra o por lo menos las que las que necesitamos conocer para poder tocar y saber qué es lo que estamos haciendo vamos a empezar por la parte de arriba vale esto de aquí todo esto se llama clavijero es donde están efectivamente las clavijas para qué sirven las clavijas pues sirven para apretar o flojar las cuerdas y se aprietan o se flojan porque necesitamos afinarla vale entonces pues este apartado es súper interesante y súper importante porque una vez que las cuerdas están final estén afinadas no podemos estar olvidada dándole a las clavijas vale porque se desafina la guitarra y entonces pues no suena bien vale la siguiente parte importante es todo esto que tenemos aquí vale todo esto de aquí que se llama mástil vale este es el mástil de la guitarra la parte más larga y el mástil está dividido como veis en estos trocitos que están aquí que se llaman trastes este sería el primer traste de la guitarra segundo tercero cuarto quinto sexto etcétera etcétera llegamos aquí al 12 vale y algunas guitarras que tienen pues 17 otras tienen 19 depende de lo grande que sea la guitarra vale otra parte importante por supuesto la boca vale la boca o el alma vale por aquí es por donde sale el sonido de la guitarra cuando tocamos las cuerdas pues el sonido entra dentro de la caja de resonancia da una vuelta y sale vale entonces pues es importante que a la hora de tocar siempre toquemos no encima de la boca tenemos que tocar siempre dos deditos más hacia abajo vale más hacia atrás bueno por supuesto las cuerdas la guitarra tiene seis cuerdas importante el detalle vale son seis cuerdas la primera cuerda de la guitarra es esta la cuerda de abajo es la primera de hecho se le llama prima por su nombre en italiano y esta de aquí es la sexta cuerda la más gorda el bordón vale y después una otra parte interesante siempre es el puente el puente siempre tiene que estar limadito y ajustadito para que la guitarra sea cómoda y está hecho normalmente de hueso de vaca las guitarras más comerciales digamos pues no están hechas de hueso están hechas de plástico vale la diferencia entre uno y otro algunos dicen que suena de manera diferente suena de manera diferente porque yo tengo tengo los dos los dos puentes y las guitarras pues suenan diferente en función del puente que tengan así que nada más vale importante mástil importante los trastes primero segundo tercero etcétera etcétera vale las cuerdas que está de aquí abajo en la primera y está de arriba sería la sexta vale y ya está el clavijero para afinar y poco más así que vamos ahora a ver exactamente qué es la tablatura bueno aquí tenemos si veis he pintado seis líneas vale una dos tres cuatro cinco y seis líneas esto es un sexta grama vale en música tenemos los pentagramas porque tienen cinco líneas y en tablatura tenemos seis líneas vale por eso se llama sexta grama estas seis líneas representan las seis cuerdas de la guitarra vale así que tenemos que tener claro que esta es la primera cuerda vale y que está de aquí abajo es la sexta cuerda vale primera cuerda y sexta cuerda es así de sencillo primera cuerda y sexta cuerda muchos empiezan a decir pero es que la primera cuerda es la de abajo tal no sé qué bueno es que cuando tú escribes algo primero poner lo primero segundo poner los segundos pues esto igual la primera línea es la primera cuerda de la guitarra en este caso la primera cuerda de la guitarra en la de abajo pues sí pero bueno no tiene mayor complicación simplemente hay que saber que la primera cuerda la de abajo y que la sexta cuerda en la de arriba vale nosotros para tocar la guitarra lo que vamos a escribir aquí o lo que vamos a encontrarnos aquí escrito son números normalmente vamos a encontrar números y a veces también letras los números siempre nos indican el número de trastes que quiero decir con esto por ejemplo si nos encontramos en la primera cuerda un 0 pues significa que tenemos que tocar la primera cuerda al aire vale no hay que pisar ningún traste al aire si en vez de un 0 nos encontramos un 1 pues significa que tenemos que tocar la primera cuerda pisando el traste 1 ahora lo vamos a ver en un ejemplo práctico si dice el 3 pues el 3 traste 3 y así de sencillo o sea no tiene nada más la tablatura sí que es verdad que a veces nos podemos encontrar letras las letras equivalen siempre a la mano derecha vale con qué dedo de la mano derecha tenemos que tocar esas notas normalmente pues nos vamos a encontrar una p vale que significa pulgar o nos vamos a encontrar una i que significa índice o nos vamos a encontrar una m que significa medio dedo medio vale o una a dedo anular que es donde se pone el anillo el pulgar lo conocéis índice medio anular meñique vale para el meñique depende hay algunas partituras donde encontráis la ñ otras donde encontráis una una l de lichel en inglés en fin sí que es verdad que el pequeño el meñique se utiliza bastante bastante menos y sobre todo al principio y ya está esto es lo que es la tablatura vale tampoco tiene mayor complicación y me podéis decir bueno pero entonces por ejemplo si yo voy a tocar un una sevillana como sello la postura el acorde que tengo que poner pues porque cuando tocas una sevillana en vez de encontrarte una línea melódica que es lo que estamos aquí viendo 0 1 3 pues te vas a encontrar de momento por ejemplo si vamos a ver el acorde de mi mayor pues te vas a encontrar que la primera cuerda es 0 la segunda es 0 la tercera es 1 la cuarta es 2 la quinta es un 2 y la sexta es un 0 y aquí pues en este 2 seguramente te vas a encontrar un 3 pequeñito vale que significa que esto lo hacemos con el dedo 3 vale ahora os lo explicaré ya está no le deis más vuelta esto es la tablatura los números nos indican siempre el traste en el cual tenemos que pisar con la mano izquierda y las letras pues nos indican con qué dedo debemos tocar de la mano derecha así de simple vamos ahora a ver una un ejemplo práctico con una tablatura muy sencillita y seguramente os va a quedar aún más claro vamos a ello bueno pues aquí tenéis una tablatura vale esta es la tablatura de cumpleaños feliz es una tablatura súper súper sencilla súper conocida es una canción que de hecho tiene el récord guinness de ser la canción más que más se canta en el mundo porque todos los días se canta un montón de veces en todo el mundo y bueno vamos a aprender a leer tablatura pues con esta canción tan sencilla si os fijáis lo que os dije antes con respecto a las líneas las seis líneas aquí nosotros tenemos un pentagrama esto de todo aquí arriba el solfeo y esto de aquí abajo es tablatura aquí tenemos una dos tres cuatro cinco y seis líneas las mismas seis líneas que hemos visto antes tenéis que tener en cuenta como dijimos antes que esta de aquí es la cuerda uno y esta de aquí es la cuerda seis sexta cuerda y primera cuerda como leemos nosotros podemos igual que se lee un libro de izquierda a derecha empezamos leyendo y lo primero que nos vamos a encontrar va a ser un cero en que cuerda uno dos y tres cero en la tercera cuerda qué significa eso pues que nosotros en la primera segunda tercera cuerda nosotros vamos a tocar aire tocamos la cuerda al aire cuántas veces la tocamos pues las veces que aparezca el cero aparece dos veces tocamos dos veces cero así de sencillo vale hemos visto cero hemos visto otro cero y ahora pasamos al siguiente compás y ahora nos encontramos un dos vale qué significa ese dos porque estamos en la tercera cuerda y vamos a tener que pisar el segundo traste en la tercera cuerda con qué dedo lo pisamos pues normalmente lo vamos a pisar siempre al principio con el número de dedo que corresponde al traste normalmente uno dos tres y cuatro se hace esta disposición de los dedos vale para tener más o menos claro cuál es cuál es el dedo que tenemos que utilizar para pisar vale pero no significa que el 2 sea el dedo 2 en este caso coincide los números siempre nos van a decir en qué traste tenemos que tocar vale en qué traste y en qué cuerda depende de la posición donde esté colocado en este caso 2 segundo traste que nos encontramos después un cero y después nos vamos a encontrar con que cambiamos de cuerda hemos hecho este 0 lo último y vamos a tener que tocar ahora uno en la segunda cuerda primera y segunda pues nada nos vamos a la segunda cuerda y pisamos el traste 1 y tocamos la segunda cuerda 1 1 si tocamos hasta aquí si tocamos todo esto hasta aquí que es lo que va a sonar pues va a sonar esto vale que no es más ni más ni menos que cumpleaños feliz vale es así de sencillo no tiene más dificultad a la hora de poder leerla sobre todo ahora al principio así que es verdad que más hacia adelante pues veremos os podéis encontrar pues tablaturas muchísimo muchísimo más complicadas porque estamos hablando a lo mejor de obras más importantes obras muy grandes o estudios diferentes estudios importantes estudios lo que sea y hay que hacer muchísimas cosas con los dedos en fin pero al principio lo que os vais a encontrar es solamente esto vale así que nada así de sencillo y así de fácil bueno pues nada más esta es la este es el resumen de cómo de cómo se leen las tablaturas lo como veis lo único que necesitáis saber son saber leer los números conocer los números saber algunas letras que a veces os podéis encontrar que bueno como he dicho antes aquí os podéis encontrar no sé una p vale y dice que hay que tocarlo todo con pulgar que saber que está en la p hay que tocarlo con el pulgar y poco más de todas maneras al principio no voy a tener ningún problema primero porque las partituras son muy sencillas y segundo porque me vais a tener todo el tiempo para poder preguntarme cuántas dudas o sea que que nada más bueno pues hasta aquí el vídeo espero que haya sido fácil de entender y que os sea de utilidad a la hora de poder empezar a leer las tablaturas si tenéis alguna duda algún comentario alguna pregunta alguna alguna cualquier cosa que necesitéis ya sabéis que podéis contestar conmigo tanto a través de la web como a través de de las redes sociales y bueno intentaré de solucionar o resolver la duda sobre la marcha y nada más ya sabéis darle empezar cuanto antes empezaba a tocar empezar en las tablaturas y por supuesto pues en fin tenéis al principio un poquito de paciencia porque como todas las cosas nuevas al principio pues cuestan pero a partir de ya veréis como a partir de la primera semana todo va a ir súper rápido y todo va a ser súper sencillo un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo